Hola chicas y chicos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Hace unos días me pasé por Ulta para ver si ya tenían esta colección que es la VH Festival de VH Cosmetics. Es una edición limitada que incluye 10 brochas por $24 dólares y una paleta de 20 tonos por $18 dólares. Les voy a deber las sombras líquidas que también incluye creo que 4 tonos por $7 dólares cada una. Nada más que todavía no las tienen, creo que esas no han salido todavía. Y también les quería contar que en Ulta me compré esta paletita que les había dicho que tenía muchas ganas de comprar, que es la de Jaclyn Hill para Morphe. Estoy muy emocionada, no la he probado porque me concentré en probar primero estos productos para tenerles una reseña más completa. Así es que comencemos. Comenzaremos primero con la paleta de sombras. Como les digo, tiene un precio de $18 dólares. Ya la he usado, nada más que guardé el empaque para que ustedes pudieran ver cómo viene nueva. Su empaque es de cartón parecida a las de Colourpop y tiene un diseño súper bonito que es inspirado en Coachella en Los Ángeles. Aquí es la ruedita de Santa Mónica. Está precioso como el atardecer. Y al abrirla, pues tiene un espejo en la paleta, lo cual se me hace muy bien. Y tiene un plastiquito que ya saben que protege las sombras. Estos son los colores de la paleta de cerca. Como ven, ya he usado la mayoría de ellos. Son 20 tonos, contiene 7 tonos mates, 9 tonos metálicos, 3 tonos satinados y un foil eyeshadow. Le llaman que es así como más pigmento prensado, como tipo los de Huda Beauty. Respecto a las brochas, vienen en una cajita con el mismo diseño de cartón que en la paleta. Vienen así en una bolsita. Ya las he usado todas excepto una. El paquete de brochas incluye 4 de rostro y 6 de ojos. Tienen un mango súper suavecito y sus cerdas son sintéticas. Se sienten muy firmes. Para algunas cosas sí me gustan las cerdas firmes, para otras no. Ya tengo mis conclusiones sobre ellas, pero primero me gustaría pasar a los swatches de la paleta. Luego hacerle un demo usando las brochas y las sombras. Y posteriormente hablaremos de las conclusiones de toda la colección. Saluda papi. Saluda Tommy. Los bajé para que pudieran ver mejor y ya conocieran a mi perrito. Se llama Tommy. Por ahí va a andar pasando. Y vamos a hacer swatches primero de las líneas horizontales. Comenzamos con esta línea. La primera es Trixie. Candy. Ultimate. Carnaval. Y Escape. Seguimos con Hippie. Deepi. Deepi. Wicked. Magical. Y Boho. Esta es Swag. Flash. Spirit. Soul size. Y Electric. Y nos vamos a la última fila que es Trance. 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 Palooza. Neón. Euphoria. Y Hipster. Este es el acercamiento de los 20 tonos. Es sorprendente sus swatches, sobre todo sus mates. Me sorprendieron desde la primera vez que lo puse en mis ojos. Son súper pigmentados. Bien, chicos. Vamos a pasar al demo. No va a ser un tutorial como tal. Solamente quiero poner todas las sombras posibles en mis ojos. Así es que va a ser un color de uno y otro de otro. Y como esta paleta, ya lo vieron, es súper colorida, súper variada. Yo me puse esta blusa blanca. Así es que les recomiendo cuando usen colores así tan vivos. Que su ropa sea muy neutral para no contrastar tanto los colores. Y no nos veamos como locos. En la mayoría de este demo vamos a estar usando también las brochas para que vean qué tal se comportan y todo esto. Voy a empezar con el ojo derecho usando este color electric como tono de transición. Son un poquito polvositas y más que las brochas son duras. Entonces ya puse corrector en mis ojos. Así es que ya están listos para las sombras. Pueden ver los mate están súper pigmentados. Vean eso. Y eso que es un color muy claro. Voy a estar limpiando las brochas con esta esponjita de Color Switch para seguirlas usando todas. Y en el otro ojo voy a colocar este color hippie como transición también. Vean, vean esa pigmentación. Se supone que esta es su brocha de difuminar. Y lo malo de esta brocha, y la verdad no me gusta para absolutamente nada, lo siento. Es que es muy dura, porque es como sintética, y es muy larga. Entonces, esto, este largo, no me deja como difuminar bien. He batallado mucho con esta brocha estos días, así es que creo que para estos propósitos sí voy a necesitar otra. Miren, tomé la brocha que trae las paletas de Anastasia, y aunque tampoco es la brocha de más calidad del mundo, puedo difuminar mucho mejor las sombras con esta brocha. Porque aunque sí es durita, no es tan larga. El kit también incluye como una brochita de cejas. Yo las uso tanto para las cejas, como para poner un color más oscuro en las sombras. De el lado rosita voy a poner este color hipster, que es el mate más oscuro de la paleta, para hacer como una guía. Esta brocha sí me gusta muchísimo, porque es muy, muy, muy delgadita, y es firme. Entonces, me permite hacer trazos muy delgados, no se dobla. También ya lo usé para las cejas, y funciona súper bien. Esta sí es muy, muy recomendada. Para el otro lado, voy a tomar la sombra Deepy, que es un rosa muy eléctrico. Hacer lo mismo. Y con esta brocha de lapicito de la misma colección, voy a intentar difuminarlas un poquito hacia arriba. Con esta misma brocha de lapicito, voy a tomar Spirit, que es como un color iridescente para el hueso de la ceja de este lado. Y del otro lado, Trixie. La colección de brochas también nos incluye una brochita de corrector plana, y voy a tomar un poquito de Shape Tape de Tarte, para marcar un cut crease. Para que ustedes vean cómo se comportaría esta brocha haciendo cut greases. Y como vieron, fue súper sencillo hacerme el cut gris con esta brocha. Para eso, me encantó. Otra brocha de la colección es esta, que es planita, pero un poco más suelta, como para depositar pigmento. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos con este tono metálico Euphoria. Y lo ponemos de este lado. No tiene ningún spray ni nada la sombra, para que vean el pigmento como por sí solo. Como ven, es súper metálico y amarillo. Muy, muy pigmentada. Del otro lado, usaremos Neon, que es un verde limón metálico. De estas dos metálicas, me gusta mucho más la amarilla. Siento que me deja más color. De esta también, pero no tanto. Ahora, las dos las voy a aplicar con el dedo, para que vean la diferencia. Sí, me encanta aplicar las sombras con el dedo. Ven que ya se ve más pigmento. Y lo mismo con la verde. ¡Wow! ¡Wow! Con el dedo me encantó esta verde. Ya sé que esto no tiene sentido. No, pero hay que probar la paleta. Entonces, de este lado, voy a poner Wicked con la brocha primero. Y parece que es lo mismo, como que con la brocha no nos ayuda mucho. Pero, con el dedo, ahí sí. Del otro lado, vamos a aplicar Solstice. Y ni siquiera lo voy a aplicar con la brocha, porque como todavía es un pigmento más prensado, sé que no me va a pigmentar. Entonces, con el dedo nos vamos directamente. Y sí, vean qué bonito es. Y por último, acá lo voy a oscurecer con este tono mate. Se llama Swag. Los mate me tienen enamorada de esta paleta. Vean. Así con una mano muy ligera y me deja mucho pigmento. Y de este lado voy a ir con Escape, que es un mate también, pero un café más ladrillo. Y vean lo mismo, es muy pigmentado. Y no batallo nada para difuminarlo. De este lado voy a ir con Candy, que es uno de los colores satinados. Por abajo. Y los colores satinados no me gustan mucho en esta paleta, porque al ponerlos no se ven los brillitos de según satinado. Y tampoco son tan pigmentados como los mate. Entonces, no me encantan esos. Lo bueno es que nada más vienen tres, que son Candy, Trance y Bojo. Así es que, de esos que no me encantan, no tenemos muchos. De este lado voy a poner Trance, que me recuerda a ese azul de la paleta de Kim Kardashian y Mario. Pero esta casi no me gusta. Por lo mismo que les digo que son los satinados. Regreso a la brochita de cejas para tomar el tono más oscuro, que es Hipster, y colocarlo aquí, abajito de la línea de las pestañas inferiores. Y esta sombra mate me gusta mucho. Y del otro lado, Swag, que también es una súper sombra. Así es como terminó el look, ya sé que es una locura. Y se me olvidaba que nos falta una brochita por probar la de ojos. Es la de delineados. Me encanta porque es súper delgadita. Ya me puse máscara de pestañas, entonces a ver cómo sale este delineado. Pero lo vamos a hacer con un delineador líquido. Nada más que voy a tomar la tinta con esta brocha. Y vean que es súper delgadita. Y puedo hacer trazos súper delgados para las personas que les gustan los delineados muy delgados. Ya vieron, me hice una rayita imperceptible, pero hace que se vea la diferencia entre este ojo y este. Y si quiero, le puedo hacer una colita. Y ahí está. Como es un mango muy largo, me deja trabajar muy bien. Ya tengo puesto el maquillaje de rostro. Solo lo voy a retocar para que vean en acción las brochas de rostro. Como les decía, son cuatro. Voy a estar aplicando el polvo con esta, que es como ideal para polvo. Y la verdad me gusta mucho porque es como en una gota. Y es suave, a pesar de ser un poco dura, es muy suave. La siguiente brocha es como para contorno o rubor. Eso ya depende de qué preferencia tengas tú. Este tipo de brochas me gusta para contorno. Voy a estar tomando el Hoola de Benefit para hacer esto. Y la verdad es que esta brocha no me gusta mucho porque es muy larga y es lo mismo. O sea, es dura, no me hace trabajar tan fácil el contorno. Y la última brocha es esta de rubor. Y esta sí me gusta porque está delgadita y puedo ser precisa con la aplicación. Y bien chicos, llegamos al momento de las conclusiones. Vamos a comenzar con la paleta. Y la verdad es que yo es la primera vez que pruebo las sombras de BH Cosmetics. No les puedo decir si es la misma fórmula. Si no, solo les puedo hablar de esto que estamos probando como tal. Y esta paleta me ha sorprendido demasiado, sobre todo sus mates. La única cosa con sus mates es que son un poquito secos. No son tan cremosos, digamos, como los de Anastasia Beverly Hills. Pero son muy, muy pigmentados. El nivel de pigmentación se parece, solo no la cremosidad. Pero eso no es un problema porque a pesar de ser sombras un poquito secas, las puedes difuminar muy bien. Son preciosas. Su combinación de colores, por favor, tomemos un momento para ver eso. Esto es súper diferente a todo lo que estamos acostumbrados normalmente. Porque cuando hablamos de paletas coloridas, por lo general son esas de arcoiris. Como estas que les voy a poner aquí. Pero esta no. Esta tiene una historia de color que se ve que se inspiraron como tal en el festival musical. En todos los colores que normalmente se usan para eso. Esto no es nada más de que agarrar un montón de colores y ya. Los metálicos, como vieron, son muy pigmentados. Nada más que si quieres un poquito más de intensidad, te recomiendo que uses el dedo o un spray fijador. Pero por sí solo son muy buenos. Y las únicas sombras que no me gustan mucho de esta paleta son, como les decía, Candy, Trance y Boho. Que son satinadas. No llegan a ser metálicas. Tampoco son mate. Y yo creo que ahí está el problema porque no son muy pigmentadas. Pero tenemos tres sombras que no son tan buenas de 20 en mi opinión. Entonces, por un precio de 18 dólares, que tres sombras no sean lo máximo, se me hace justo. Si esta paleta costara 50 dólares, 40 dólares, tal vez ahí sí sería un problema. Pero por 18 dólares tener 17 sombras de excelente calidad está súper bien. Pasando a las brochas, como vieron, hay unas que me gustan, otras que no. Ya les conté, seis brochas me gustan mucho. Cuatro de plano no me gustan. Ya es decisión de cada quien. No son sombras costosas. A lo mejor si vas iniciando el maquillaje puede que te funcionen muy bien. Así es que ya es decisión de ustedes si comprarlas o no. Son buenas. Estas seis que me gustaron, creo que las voy a usar muchísimo. Estas cuatro tal vez les dé un uso, pero pues no son mis favoritas. Otra cosita de las brochas es que, ok, tengo seis brochas que me gustaron mucho por 24 dólares. Cuatro tal vez no tanto, pero seis que sí. Entonces, si hubiera comprado esas mismas seis brochas en una de esas marcas económicas como Morphe o Real Techniques, me hubiera salido más de 24 dólares por seis brochas. Así es que aún así me parece una muy buena compra el paquete de las brochas. No me arrepiento para nada el haberlo comprado. Y eso ha sido todo, chicas y chicos. Yo me despido con este look tan divertido, digamos. Esperen un tutorial con esta paleta muy pronto. Y déjenme en los comentarios qué les parece, si les interesa tener la colección o si ya la tienen, qué les ha parecido. Yo les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.